Mis queridos hermanos, en este día quiero desearles gracia y paz en el Señor. 30 de septiembre. Terminamos este mes con una palabra maravillosa donde el Señor nos dice quién es el más importante después de sentir que sus discípulos están discutiendo sobre este tema. Acabamos de terminar una semana también por la paz en este contexto de septiembre. Y esta palabra se relaciona muy bien con todas estas acciones que nosotros vamos haciendo porque muchas veces la violencia, las divisiones, los sectarismos se generan precisamente porque no sabemos conducir de una manera serena y cristiana esa realidad natural que hay en todos nosotros los seres humanos como es la primacía, la importancia. Todos por naturaleza de una o de otra manera queremos ser importantes para los papás, para la esposa, el esposo, para alguien, dentro de un trabajo, dentro de un gremio. Pero aquí el Señor nos está presentando una propuesta bien interesante. El que quiera ser importante, hágase pequeño, es decir, hágase servidor, hágase como uno de estos niños, el niño que se caracteriza por depender de una o de otra manera de sus padres. Quien acoge a uno de estos pequeños me acogen a mí y por ende quien me acoge a mí, acoge al Padre. Es decir, la dinámica de hacerse pequeño es de una o de otra manera abrir el corazón al reino de Dios y abriendo el corazón al reino de Dios poseemos a Dios mismo, ganándolo absolutamente todo. Esa es la dinámica del Evangelio y a eso los invito o dejémonos invitar por el Evangelio al terminar el mes de septiembre. Haciéndonos la pregunta fundamental, ¿cómo yo estoy creciendo en el servicio? ¿Y de qué manera estoy buscando ser importante en la sociedad? ¿A través del vestir bien? ¿A través del mostrarme? ¿A través del imponer mis ideas? ¿De qué manera me estoy ganando ese lugar importante en mi familia, en mi trabajo, en mi sociedad? Dios los bendiga y que la Virgen María, la mujer importante porque se puso al servicio de Dios y de los hombres, nos acompañe siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.